Yeah, ja, ja, toma pa' todos culeros, ves, solo saben fucking criticar, no tienen nada bueno que hacer, pues aquí les va otro, desde la putos, puro west side, WSH, ja, yeah. Con destino, quieren chingar los putos, con destino, se quieren guiar los putos, con destino, con destino, quieren guiar los putos, con destino, quieren chingar los putos. Llevas han venido a copiar mi estilo, déjenme decirle que no chinguen conmigo, eso no me agrada, ellos son de doble filo, vengo del oeste, no estés sorprendido, no soy nada bueno, así que guacha tus pasos, sigue tu camino si no quieres madazos, vengo representado como todo un demente, muy acompañado de mi homie delincuente. Gracias mi carnal por haberme introducido, me toca darle guerra para estos malditos que desean poderarse de mi estilo, matutino, más fino, pero sigo con lo mío, chingar con mi estilo, es un fucking desafío, yo sé que te quema, cuando hoy está este vato rimar, te duele porque no me puedes tocar, no me puedes tocar, puro west side, con destino, quieren chingar los putos, con destino, se quieren guiar los putos, con destino, quieren chingar los putos. Yo canto lo que vivo, lo que siento, más lo tuyo solo es cuento, ya me tiene hasta la madre, canta si no sabes la onda de este vato, si quieres te regalo un zapato, pa' que debes de imitar mi estilo, copiar, parece fotocopia, pinche momia, soy el producto de las caes, cuida tu paso y no resbales, tu clica parece en animales, sigo con el estilo libre de la calle, que te conecta, impresiona y desconecta, a todo puto que se encuentra en la leva, los agarro los machucos como mierda, no sirve tu letra, y me quieres tirar, pinche puto no sabes lo que puedo causar, soy el capitán, llámame general, caminando en las calles con estilo inmortal. Con destino, quieren chingar los putos, con destino, Se quieren guiar los putos, con destino, quieren imitar los putos, con destino, quieren chingar los putos, La peyora amenaza regresado de nuevo, un poco elevado con la mente en el cielo, no cruces mi camino, te elimino y no espero, porque no apantallo lo que yo no tengo, simplemente me conservo, soy como un perro, peleo y destino por lo que yo quiero, camina con cuidado tu fucking culero, tu eres un puto, soba huevo, porque no hay donde esconder, cuando yo te aclare no sabrás que hacer, con destino no trates de joder, que te mueres en un 2x3, puto ya sabes, delincuente MMI otra vez, penetrando tu cráneo, ya te doy maricón, causándoles daño, causándoles daño, Con destino, quieren chingar los putos, Con destino, se quieren guiar los putos, Con destino, quieren imitar los putos, Con destino, quieren chingar los putos, Con destino, ¿verdad? Gracias por ver el video.